Los proveedores de servicios logísticos Sherm Group y ARS Altman han invertido recientemente en dos camiones eléctricos para asistir al transporte de vehículos que BMW ensambla en su planta de Múnich. Para Sherm Group es la continuidad del proyecto piloto que puso en marcha en 2015 añadiendo un segundo camión eléctrico de 40 toneladas. De esta manera entrega componentes desde su centro de suministro en Karchfeld, distante a unos 12 kilómetros de la automotriz. Desde su estreno en julio de 2015 y a unos 40 kilómetros por hora de velocidad, el camión eléctrico ahorró en su ruta diaria, 8 idas y vueltas entre el centro logístico y la planta de BMW unas 48 toneladas de dióxido de carbono. La segunda unidad que la firma pone en funcionamiento desarrollará ahora una velocidad máxima de 64 kilómetros por hora. Estos camiones propulsados por energía verde alternativa están libres de emitir dióxido de carbono y además son muy silenciosos. Comparados con un camión con motor diésel, los e-trax en conjunto reducirán las emisiones anuales en alrededor de 82 toneladas de dióxido de carbono. Esto es el equivalente a dar 20 vueltas al mundo, unos 800.000 kilómetros, con un BMW 320 sedán. La recarga de la batería lleva de 3 a 4 horas dependiendo de la cabeza tractora. Una vez completamente cargada, la autonomía máxima alcanza los 160 kilómetros. Actualmente, los tres camiones se utilizan en vías públicas del área suburbana de Múnich. Con su primer e-track, el proveedor de servicios logísticos ARS Altmann transporta automóviles nuevos en una ruta de 15 kilómetros desde la ciudad de Gärgen al norte de Múnich hasta el BMW Welt. En el camino de regreso transporta vehículos terminados en la planta de BMW, que luego serán enviados a la red de concesionarios europeos. Una característica especial de los nuevos e-tracks es su semirremolque cubierto. Para destacar que ARS Altmann ya estaba contribuyendo a descargar el tráfico carretero con su sistema logístico de transporte ferroviario. Ahora, al introducir los camiones de cero emisiones, busca, junto con el grupo BMW, liderar la reducción de emisiones en el tráfico urbano de Múnich. El director de desarrollo empresarial de esta ciudad germana, Kurt Kapp, afirmó que reducir los niveles de dióxido de carbono es prioridad y se mostró encantado con la expansión de la flota de camiones eléctricos y los conceptos de logística innovadora y sostenible que buscan proteger el medio ambiente. Para el grupo BMW, la estrategia número uno es el enfoque tecnológico en los temas de la movilidad eléctrica, la digitalización y la conducción autónoma. Desde finales de 2013, la marca Bávara ha definido claramente sus desarrollos a partir de la sustentabilidad y la movilidad urbana, donde se incluyen los servicios de transporte y logística. Presentó Busan Motors, la nueva serie HD de Hyundai, equipada y lista para el trabajo, junto al más eficiente servicio postventa, lo encontrás en Busan Motors. Acceso Norte, Ramal Pilar, kilómetro 52, www.busan.com.ar Guillermo Simones, Sociedad Anónima, concesionario oficial de Ford Camiones, www.simonecamiones.com.ar Ventas camiones, arroba simone.com.ar Hermann, con alma de acero. Con Automotores Aedo y Mercedes Benz, planes de ahorro. La manera más fácil y rápida de llegar a tu Mercedes. Conseguilos en Automotores Aedo, Avenida Presidente Hipólito Yrigoyen 299, Morón, teléfono 4489-1083. Aspen, división comerciales y postventa inmediata para su línea de utilitarios livianos, Transit y F4000. Estamos en Campana, Zárate, Escobar y Varadero, teléfono 034-89-434-200. Tu Transit o F4000 están en Aspen Motors, concesionario oficial Ford. Aupicia Male, líder mundial en componentes de motor. Pesado Central, concesionario Volkswagen Camiones y Buses. Ubicado en el Mercado Central de Buenos Aires. Amplia financiación en unidades 0 kilómetro. El mejor servicio de postventa y una completa línea de repuestos y accesorios. Pesado Central, concesionario Volkswagen Camiones y Buses. El medio periodístico líder del segmento también tiene el sitio web Líder del Segmento. Planetacamion.com.ar Totalmente renovado. Todas las notas sobre tecnología y mecánica de camiones. Una por una, todas las pruebas en ruta que realizamos bajo las máximas exigencias. Noticias, lanzamientos, entrevistas. Y ahora también, podés publicar gratis tu camión o semirremolque en nuestra nueva sección. Clasificados Planeta Camión. Todo nuevo en planetacamion.com.ar Entra ahora. Clasificados Planeta Camión.com.ar Clasificados Planeta Camión.com.ar Clasificados Planeta Camión.com.ar Clasificados Planeta Camión.com.ar Clasificados Planeta Camión.com.ar